Es cabido a Pampita, 40, le encanta su trabajo. Por eso, está siempre de acá para allá. Este año, sin dudas, fue muy intenso. Especialmente, en el plano laboral. Ahora, la actriz disfruta de su conducción en Pampita íntima, que se emite, por net, CV, y de su participación en el jurado de El Bailando. Si bien adora su rutina, necesitaba ponerle un freno. La modelo armó las valijas y aterrizó en Miami para visitar a sus mejores amigos. Se instaló en la casa de una de sus amigas. Cada año la hospeda una diferente. Exacto, se turnan para recibirla y tratarla como a una reina. Relajada, Carolina compartió sensuales fotos desde la playa. Lució un traje de baño en terizo negro, confeccionado con una tela engomada. El modelo, sin espalda y con un super escote frontal en forma de B, se destaca gracias a las tachas negras que le da ese toque original. La modelo completó su outfit playero con una gorra y gafas espejadas, siempre bella. ¡Suscríbete al canal!